¡Ah, en este mundo ya no se puede negociar! Hay que acercarnos a Dinero para vencerlo. ¡Pegaso, usa tu poder ahora! ¡Especismo! ¡No puedo teletransportarme! ¡Tiene tantas monedas que no hay espacio! ¡Destruyan la caja fuerte con un gataclismo! ¡Lo sé! ¡Ya le dejé muchísimos mensajes a Cat Noir! ¡Amuleto encantado! ¡Cuidado! ¡Es tu turno! ¡Multitud! ¡Veneno! ¡Buen intento! ¡Escudo! ¡Los acabé, superñoños! ¡Escudo fuera! ¡Spice Peter! ¡Prueba cada combinación posible! ¡Segunda oportunidad! ¡La tenemos! ¡Y solo me tomó 100 intentos! ¡No! ¡No! ¡Gamamos!